Creo que solo faltaron dos personas, así que eso me alegra mucho que estén asistiendo todos. Por favor, cierran los micrófonos, gracias. Listo, entonces la clase pasada vimos lo concerniente a qué era una fracción, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se representaba una fracción y cómo hacíamos para la suma y la resta de las fracciones? Esta tareita de acá, es el resultado de estas sumas y restas de fracciones, ¿verdad? Estaba pues bastante fácil, ¿cierto? Listo, hoy vamos a ver multiplicación de fracciones. Listo, ¿alguien sabe cómo se multiplican las fracciones o ni idea? No, pero yo tengo que ser igual que sumarlo, pero en vez de sumarlo, explícalo. Nadie tiene de pronto como el... Pues, profe, ¿se multiplica? ¿Cómo se haría esa multiplicación de fracciones? Sería un ejemplo. Listo. Dime. Un ejemplo, ¿no? Se multiplica así normal, ¿sí? Por ejemplo. Después da el resultado. Ah, entonces, tres, siete por ocho, se multiplican, ¿sí? El resultado. ¿Y el nueve por tres? ¿Tres y quién se multiplican? ¿Señor? Casi, pero no. O sea, tú me dices que se multiplican como en la suma. No, profe, se multiplican de fracciones. Profesor, se multiplica como que siete por dos, ¿cierto? Siete por dos y nueve por ocho, ¿sí? Siete por dos, pero ahí no hay un dos. Siete por tres y... Y por tres, perdón. Listo. Entonces, vamos a ver cómo es eso de la multiplicación. ¿Lo puedes acercar un poco, por favor? Resulta que cuando... Sí, claro que sí. Ya lo acerco. Listo. Entonces, decíamos que cuando nosotros hacíamos en esta operación de la suma, ¿cierto? Que cuando nosotros sumábamos o restábamos, hacíamos esta operación de la sonrisa, ¿cierto? Es decir, multiplicábamos en cruz el siete por el ocho y luego el nueve por el tres, ¿cierto? Sí, sí, sí. Profesor, qué pena. Luego multiplicábamos los denominadores. Cuéntame. Profesor, es que yo acabo de entrar y pues para decirle que soy Laura Camila acá. Hola, señorita. ¿Ya pudiste ingresar? Bueno, me alegro mucho. Sí, señor. Entonces, como llegaste nueva, te voy a dar las indicaciones, por lo menos en la clase de matemáticas. Debes tener la cámara encendida en todo momento porque va a ser una nota considerativa. El ingreso a clases, ya te pongo la asistencia. ¿Listo? Ya te puse la asistencia aquí. Necesito que seas, a partir de la próxima clase, pues, muy cumplida, ¿listo? Con tus horarios y demás. Y, por favor, quisiera que me contaras cómo es tu nombre completo y cuántos años tienes y cuál es tu motivación para estar aquí en este proceso, para que te presentes ante tus compañeros. Y, por favor, con la cámara encendida. Bueno, ya voy. Corra para ti. Para poder conocerte, ¿listo? Bueno, pues, yo me llamo Laura Camila Caro, una, tengo, puedo cumplir 16 años y, pues, muchas ecuaciones, pues, pasar todos los años. Ok, señorita, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Yo soy tu director de grupo, yo soy director de grupo de ciclo 3 y, pues, soy el encargado de esta área de matemáticas, ¿listo? Entonces, gracias por ingresar. Vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo lo concerniente a multiplicación de fracciones, porque, pues, la semana pasada vimos suma y resta de fracciones. Entonces, chicos, porfa, mantenemos el micrófono cerrado todos, ¿listo? Entonces, les estaba diciendo que la clase pasada, pues, vimos que la forma de operar la suma y la resta, ¿cierto? Era que hacíamos esta operación de la sonrisa, es decir, multiplicábamos el 7 por el 8, ¿cierto? Y poníamos el resultado aquí, 56. Luego poníamos nuestro símbolo de suma, ¿cierto? Y hacíamos la otra multiplicación en cruz, que venía siendo el 9 por el 3, y poníamos después del más. Poníamos nuestra línea de división o nuestra línea de fracción y multiplicábamos nuestros denominadores, es decir, 9 por 8, ¿cierto? Y nos quedaba 72. Y luego, pues, resolvíamos simplemente arriba la suma y ya quedaba resuelta nuestra suma de fracción o resta en su defecto, si en vez de una suma tuviéramos una resta. Pero era la misma forma de operar, ¿cierto? ¿Hasta ahí estábamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Porque estábamos claros. Listo. Ahora, la multiplicación es aún mucho más fácil, mejor dicho, totalmente super hiper megabotada. ¿Por qué es tan fácil la multiplicación? Porque en la multiplicación no existe un cruce, es decir, en la multiplicación siempre, siempre multiplicamos de frente. Es decir, ¿cómo así, profe, que multiplicamos de frente? Sí, simplemente lo único que hacemos es que multiplicamos el 9, el 7 por el 3, ¿cuánto nos da 7 por 3? ¿Cuánto nos da 7 por 8? Solucionamos nuestra multiplicación de fracciones. ¿Fácil o difícil? Fácil. Muy fácil, ¿no? Fácil. Bastante fácil. Vamos a hacer otra multiplicación de fracciones, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo acá abajito, vamos a hacer otro ejemplo, esta vez vamos a cambiar acá los numeritos, vamos a poner un poco más complejo, pues para que sea un poco más, vamos a poner 11 por, no sé. Vamos a poner 11 por 17 y aquí vamos a poner, no sé. ¿Cuánto me daría aquí, esa multiplicación? 11 por 17, ¿cuánto me daría? 11 por 187. ¿Cuánto? 11 por 187. 11 por 187, listo. Vamos a confiar en ustedes, los matemáticos. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Y cuánto me daría 7 por 15? 105. Muy bien, 105. Profe, ¿cómo sabe que es 105? Fácil, 7 por 10, 70 y 7 por 5, 35. 70 más 35, 105. Y en esta también, 11 por 10, 110, 11 por 7, 77. Entonces, 110 más 77, 187. ¿Listo? Bastante fácil la multiplicación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? No. Vente, no. Ahora vamos a separar del... ¡Ey! ¡Cuérdense! 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 Por favor, cerramos el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, acá les puse una noticia que nos dice que en la multiplicación de fracciones siempre multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Recordemos que la fracción pues tiene un numerador y un denominador, ¿cierto? Numerador y denominador. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, siempre decimos numerador arriba, denominador abajo, ¿cierto? Entonces, en la multiplicación de fracciones siempre multiplicamos numerador por numerador, es decir, el de arriba por el de arriba, y denominador por denominador, es decir, el de abajo por el de abajo. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud o ya les puedo hacer un quiz sorpresa? Sí, puede hacerlo. Sí, pero sí. ¿Ya lo puedo hacer? Sí, profe, ya puede hacerlo. Listo. Muy bien, mis chicos se están volando. Pues que ustedes son muy inteligentes, es que yo soy un muy buen profesor. Pero bien, chicos, me alegra. Me alegra que esté el tema así como súper claro porque a algunas personas se les dificulta bastante este tema de las fracciones. Pero pues ustedes están muy pilos, así que me alegro mucho. En serio que sí. Listo. Entonces, pasamos a nuestro siguiente temita. Ya vimos multiplicación, entonces, ¿cuál nos falta? División. 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 Nos falta la división de fracciones. ¿Listo? División de fracciones. Listo. ¿Alguien tiene alguna y cómo se hace una división de fracciones? Para que nos comparta. Creo que va en X, profe. ¿En cómo? Se multiplica en X, ¿no? ¿En cruz? Sí, eso, en cruz. No, no tanto. O sea, sí, pero no. Se divide, ¿cierto, profe? O sea, no se multiplica, sino que se divide. Sí. ¿Alguien sabe cómo se llama la técnica? ¿No? Listo, vamos a hacer una cosa. ¿No puede dividir siete? ¿Dividir en tres? No. No, pero me gusta que estén participando. Tiene que ver con la multiplicación. Por ahí alguien lo dijo, pero pues digamos que la técnica es diferente. Siete, profe, siete, o sea, siete dividido en ocho. Eh, no, casi, casi, pero no. No, pero siete dividido en nueve. Profe, si no estoy muy bien. Ah, no. La técnica de la oreja. Pues o sea. Profe. Exactamente, muy bien. Ya me la dijeron. Entonces, chicos, precemos atención. Para nosotros hacer una división de fracciones, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Lo hacemos aquí a un ladito, pues para no interferir con nuestro ejemplo acá. Cuando nosotros hacemos una división de fracciones, vamos a utilizar algo que nosotros conocemos como la operación de la oreja. ¿Sí? Profe, ¿cómo así que la operación de la oreja? Sí, ya les explico por qué se llama la operación de la oreja. Entonces, operación de la oreja. ¿Qué es eso de la operación de la oreja? Pues, a nosotros cuando hacemos una división, es decir. Les voy a poner acá bajito otro ejemplo. Cuando a nosotros nos dicen siete. Vamos a cambiar el siete porque si no se me confunden con el diario. Cuando nosotros decimos ocho. Y decimos, vamos a dividir ocho entre. Vamos a dividir ocho entre dos, por ejemplo. ¿Cierto? Ocho entre dos. Nosotros para representar esa división, lo que hacemos es algo sencillo. ¿Cierto? Y yo se los dije la clase pasada. Que cómo hacíamos para representar esa división. ¿Se acuerdan? O no se acuerdan. Que para hacer esa división, pues nosotros hacíamos una fracción. Y poníamos el ocho arriba y el dos abajo. ¿Cierto? Y eso nos representaba ocho dividido entre dos. ¿Se acuerdan? O no se acuerdan. Sí, profe. Hola. ¿Tierra llamando? Sí, profe. ¿Ese ciclo tres? Listo. Entonces, si nosotros cuando representamos. Pues si nosotros cuando representamos un. Una división. Ponemos el diario. El que el. La verdad. Me dio el catareo. Si nosotros ponemos el numerador arriba. Y el de. El denominador abajo. ¿Cierto? Es decir, ocho arriba y dos abajo. Pues vamos a hacer lo mismo con las fracciones. Profe, ¿cómo así? Pero si estamos manejando fracciones. Exactamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner. Nuestra línea divisoria. ¿Sería cómo? ¿Cómo sería? ¿Sería? Siete novenos arriba. ¿Y tres octavos abajo? Y tres octavos abajo. Muy bien. Es decir, ahí lo primero que hicimos. Fue acomodar. Ahí lo único que hemos hecho es acomodar. Nuestro. Lo único que estamos haciendo ahí es acomodar. Nuestras fracciones. Aún todavía no hemos solucionado nada. Aún lo único que hemos hecho ahí es acomodar. ¿Cierto? Acomodamos. Listo. Ahora sí viene nuestra operación de la oreja. ¿Cómo es la operación de la oreja? Listo. Sencillo. La operación de la oreja es extremos por medios. Medios por extremos. Profe, ¿cómo así? Sí, ya les digo. Entonces, ¿7 y 9? No. 7 por 9. 7 por 8. Casi, pero no. 7 por 8. 7 y en 3. 9 por 3. 9 dividen 3. Sería. Casi, casi. 9 y en 3. Me gusta que sean participativos. Casi, pero no es dividido. Resulta que aquí vamos a utilizar siempre... ¿Qué operación? La multiplicación. Muy bien. La multiplicación. Es decir, que en este caso vamos a multiplicar medios por extremos y esos medios por extremos me darían lo siguiente. Medios, es decir, los de la mitad y los extremos se multiplican también. Es decir, 9 por 3. 27. 27. Muy bien. Pero entonces, ¿el 27 queda arriba o queda abajo? Arriba, profe. Arriba. No, todo lo contrario. Arriba. Abajo. Abajo. Listo. Y arriba, ¿cuál quedaría? El 7 por 8. Sí, ¿cuánto me da 7 por 8? El 7 por 8. 56. 56. ¿Cuánto? 56. Listo, realme un segundito. Ah, no, no, no. Me entendí, por favor. Fácil o difícil. Y arriba, pues iría el 9, 7 por 8 que nos da. ¿Cuánto? 56. 56. Muy bien. Listo. Fácil. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Listo. ¿Y por qué se llama la operación de la oreja? Porque al hacer esta por esta y esta por esta se forma como una orejita de un pocillo, ¿sí ven? Por eso se le conoce como la operación de la oreja. Bastante sencillo, ¿no? Muy, muy fácil. Listo. Entonces, en este caso, pues vimos que esta división nos daba, ¿cuánto? Esta división nos daba arriba, nos daba 56 y abajo nos daba 27. Listo. Ahora vamos a hacer esta y ustedes la van a hacer conmigo, ¿listo? Vamos a hacer otra división. Y ustedes la van a hacer allá en su cuadernito donde estén anotando, ¿listo? Bueno, vamos a poner acá el 5, vamos a cambiar aquí por un, no sé, pongamos un 12, y pongamos un 8, y pongamos un 7. Listo. Hágame en esa división y me dicen cuánto me da utilizando la operación de la oreja. ¿Cuánto nos daría eso utilizando esa operación de la oreja? ¿Cuánto nos daría eso utilizando la oreja? Yo voy aquí acomodando nuestro procedimiento, para que lo hagamos entre todos. Muchísimas gracias. ¿Profe? ¿Profe? Profe, ya la hice. ¿Profe? 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 ¿Listo, profe? ¿Listo, profe? ¿Cuánto nos daría? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto nos daría? ¿Listo, profe? 60 60 60 ¿Y abajo cuánto nos daría? 56 56 ¿Cuánto? 56 56 56 Listo, muy bien ¿Fácil o difícil? Súper fácil Súper fácil, profe Eso es lo más de fácil, ¿sí, eh? Y mucha gente sufre, sufre y sufre con las operaciones de fracciones Pero es facilísimo O sea, es algo muy fácil ¿Listo? Hasta ahí ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señor ¿Todo totalmente claro para todos? Sí Sí, sí Qué pena, es que se me fue la señal en el computador Por eso no está compartiendo pantalla Ya regreso a compartir pantalla otra vez, bueno Esperemos que nuevamente vuelva a A reconectar la red, ¿listo? Listo, chicos Muy fácil, ¿no? Muy, muy, muy fácil Listo Listo, está fácil Listo, entonces ya Suma, resta, multiplicación y división de fracciones Estamos Mejor dicho, perfectos ¿Listo? Bueno Entonces Ahora vamos con otro temita Que viene siendo la reducción de fracciones ¿Sí? Profe, ¿cómo así que reducción de fracciones? Sí Es como llevarlas a su mínima expresión ¿Sí? ¿Alguien sabe a qué me refiero? Simplificar Muy bien Algo conocido como simplificación ¿Listo? Vamos aquí a otras Listo Listo, vamos a la simplificación ¿Qué es eso de la simplificación? Alguien que me ayude a que me diga ¿Qué es eso de simplificar? ¿Se parte por la mitad ¿El número, profe? Más o menos Sí, muy bien Y pues no necesariamente por la mitad ¿Sí? Sino que vamos a decir que la simplificación ¿Cierto? Es reducir a la mínima cantidad posible ¿Sí? Reducir Entonces, por ejemplo Reducir a la mínima cantidad posible Y conservar El mismo valor Es decir ¿Qué quiere decir? Que yo pueda simplificar este número Y el resultado que me dé Siga siendo La misma cantidad Por decirlo de alguna manera ¿Sí? Pero más pequeña Es decir Aquí 60 sobre 56 ¿Cómo hago yo para simplificar? ¿Cómo hago yo para reducir? Debo buscar un número En el cual yo pueda dividir Tanto arriba Como abajo Y me dé un número exacto Es decir Yo podría dividir A 60 entre 5 Sí, cierto Me da un número exacto ¿Cuánto me daría? Me daría 12, ¿verdad? Pero Yo podría dividir A 56 entre 5 No No No, cierto Porque no me daría Un número exacto Me daría más o menos 11, algo ¿Sí? Entonces no me daría Un número exacto Entonces yo puedo Simplificar por 5 En esta Fracción No, profe Puedes simplificar No, cierto Porque la condición Es que yo pueda Tanto arriba Como abajo Dividir por el mismo número Entonces Vamos a decir Que no vamos a simplificar Por Que vamos a simplificar Por 2 Voy a decir Voy a simplificar Por 2 Es decir Voy a sacar La Mitad ¿Cierto? Es decir Voy a dividir En 2 Cuando yo divido En 2 ¿Qué estoy sacando? Dos mitades ¿Cierto? Sí, señor Voy a decir Voy a dividir Por mitad Listo Recordemos Que este símbolo También significa ¿Qué? Este símbolo También significa ¿Qué? División ¿Cierto? Listo Entonces Dejemos los más Delgaditos Porque Le doy El colorcito Qué más bonito Listo Vamos a dividir Por mitad ¿Cuánto me daría Esto? ¿Mitad de 60? 30 28 ¿Mitad de 60 Me da 30 ¿Cierto? 28 ¿Mitad de 60 Me da 30? Muy bien ¿Y mitad de 56? 28 28 28 28 Muy bien Listo Aquí puedo seguir Sacando mitad ¿Puedo seguir simplificando? Sí Sí, señor Sí, cierto Listo ¿Cuánto me daría Esa siguiente simplificación? 15 sobre 14 15 y 14 15 sobre 14 Listo Entonces decimos Que aquí me daría 15 Y aquí me daría 14 14 ¿Cierto? Ahora ¿Puedo seguir simplificando ahí? No No porque el 15 no se puede No porque ya no puede No porque el 15 ya no tiene mitad Entonces vamos Entonces vamos a mirar Y mosquino Pero a 15 le puedo sacar Tercera Es decir Dividirlo en 3 Y también puedo sacarle quinta O sea Dividirlo en 5 ¿Cierto? Pero entonces vamos a revisar abajo Abajo El 14 yo lo puedo dividir Entre 3 Entre 2 O sea Dividlo normal Acuérdense que siempre Siempre para simplificar Tiene que ser Que yo lo divida Arriba y abajo Por el mismo número Como arriba Yo ya no puedo dividir Por 2 ¿Cierto? Arriba yo ya no puedo dividir Por 2 Arriba ya me toca dividir Por O sea Puedo dividir este Por 3 Y verás Acá lo vamos a hacer Con La gráfica y todo Aquí lo puedo dividir yo ¿Cierto? Lo puedo dividir por 3 O lo puedo dividir por 5 ¿Cierto? Este El 15 lo puedo dividir por 3 Y por 5 Ahora Vamos a mirar Al 14 El 14 ¿Yo por quién lo puedo dividir? Por 2 Sí Por 3 ¿Y por qué otro? No ¿Hay otro por el No por 3 No puedo dividir? Por 3 ¿Y por? 7 7 Muy bien Por 2 Y por 7 Listo ¿Hay algún número acá arriba Igual acá abajo? No señor No señor No señor ¿Cierto? Como no podemos dividir por el mismo número Arriba y abajo Entonces Esta operación ya nos queda De esta manera ¿Listo? Sí Es decir Esto ya no lo podemos Hacer ¿Listo? 15 14 Es decir El resultado final De esta operación Es 15 14 ¿Fácil o difícil? Fácil Fácil Bastante fácil Ese tema De simplificar ¿No? Sí señor Listo Entonces decimos Que 60 56 Es igual A 15 14 14 ¿Listo? Bastante fácil ¿No? Sí Hasta ahí nos has dicho Facilísimo ¿Alguna duda? Pregunta Inquietud? No, no, no Bueno Vamos a hacer otro ejemplo ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo Facilito Aquí ¿Listo? Vamos a poner El 21 Y aquí vamos a poner El Vamos a hacer El 35 ¿Listo? Vamos a simplificar Esos dos Cuénteme ¿Por qué número Puedo yo simplificarlos? ¿Yo puedo simplificarlos Por dos? Por siete Por siete Por siete Por siete Muy bien ¿Por dos ¿Puedo simplificarlo? No No No, ¿cierto? ¿Por tres? Sí Sí, señor Sí, por tres Sí, yo puedo dividir El 35 Entre tres No No No, recuerden Que tenemos Que poder dividirlos Arriba y abajo El 21 Sí se puede dividir Por tres Pero el 35 No se puede dividir Por tres Por siete Por cinco Y por siete Por cinco Bueno, por cinco El 21 ¿Lo puedo dividir por cinco? No No, señor No, no Por siete Recordemos que Recordemos que Tiene que poderse dividir Tanto en el numerador Como en el denominador Si yo puedo hacerlo Solo en el numerador Pero no en el denominador Entonces no se puede Si yo puedo hacerlo Solo con el denominador Pero no puedo hacerlo Con el numerador Entonces tampoco Se puede Es decir Tengo que poder dividirlo Tanto arriba Como abajo Por el mismo número Para que se conserve La igualdad ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí entendí que algo Como así ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor No, si tienen alguna pregunta Díganla Frescos Es que para eso estamos aquí Para aprender Para despejar todas sus dudas Entonces Listo Tienen razón Se puede despejar Únicamente por Siete ¿Cierto? ¿Y cuánto me daría Esa división En siete Tanto arriba Como abajo? Tres quintos Tres quintos Tres quintos Ya simplifiqué Mi fracción ¿Fácil o difícil? Fácil Fácil Muy fácil ¿Cierto? Entonces Vamos a devolvernos ¿Cierto? Por ejemplo Aquí A donde decimos Multiplicación ¿Cierto? ¿Esta fracción La podríamos simplificar? Díganme si sí O si no ¿Y por cuánto Podríamos simplificarla? Por dos Por dos ¿Por dos? ¿Sí, seguros? ¿El veintiuno Yo lo puedo dividir en dos? Por tres No se puede Muy bien Muy bien, señorita Lina No se puede Porque el veintiuno ¿Cierto? El veintiuno No me permite Pero entonces Vamos a ver Vamos a tratar De simplificar esta Vamos a llevárnosla Vamos a llevárnosla Para nuestra Para nuestro ¿Qué se nos hizo? Aquí está Vamos a llevárnosla Para nuestra Diapositiva De simplificación Y vamos a Simplificarla aquí Listo Vamos a simplificarla Aquí a este ladito Listo ¿Por cuánto Es que puedo simplificarla? Por tres Por tres ¿Cuánto me daría Esa simplificación Por tres? Cuénteme Arriba ¿Cuánto me daría? Siete Muy bien ¿Y abajo cuánto me daría? Veinticuatro 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 Muy bien Listo Ahora Teniéndolo así Teniéndolo así De esa manera Podemos simplificarlo Otra vez O ya queda así Ya queda así Ya queda así Listo Perfecto Mis niños Excelente ¿Qué? 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 Parece que está bien ¿Qué? ¿Qué? Yo y pásame ese saquito que está allá Es en la De Juju De Sancho Las matemáticas Son bastante fáciles Los pan comíos Listo Aquí Un sajón ahí No Ese que está En la ¿Qué hora son? Ese que está Ahí Exacto Es Antinaví La Ese No suba Ese Jale 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 Gracias. 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 No repito dos veces. Sí, señor. Por favor, explíquenos la información. De todos modos, ya quedan como siete minutos. Gracias. De todos modos, si está grabando. Vamos a ver si perdí la comunicación. Ya está reciclada la actividad que hay en la plataforma. Ya nos podemos reciclar. ¿Nos presentes? Hola, chicos. Hola, hola, hola. ¿Ya volvimos? Hola, hola, hola. ¿Qué estábamos haciendo la clase? ¿Quién me estaba reemplazando? ¿Quién me estaba reemplazando? Cuénteme Jan Pierre Jan Pierre ¿A qué les estaría enseñando? Por Dios, oh, que eso está siendo grabado Jan Pierre Tranquilo ¿Quién sabe en qué transformó mi clase de matemáticas? Dios mío, por Dios Nada malo Bueno, eso espero Porque de pronto Me llaman a rectoría ¿Usted qué clases está dando? Por Dios Listo Listo, vamos Les voy a volver nuevamente a compartir mi pantalla Es que no sé por qué me está, imagínense que Desde hace como una semana Me está fallando el internet O sea, nunca me había fallado Y he tenido clases todos estos días en el colegio Y desde hace una semana que pusieron Una instalación de internet por acá cerca Se me cae la llamada cada rato Y no me deja trabajar Entonces es terrible por ese lado ¿Listo? Vamos a solucionar esta Esta que está aquí Mientras yo les pongo la actividad ¿Listo? Mientras les pongo la actividad en la plataforma Esta de acá ¿Listo? Vamos a hacer la división Utilizando la operación Que les enseñé ¿Cómo se llama esa operación? Operación de la oreja Muy bien, la operación de la oreja Y después cuando ya terminemos De hacer la operación de la oreja Entonces vamos a simplificar el resultado Si es posible ¿Listo? Fácil, ¿no? Sí Listo, chicos Vamos a hacer esa actividad Y mientras yo les pongo su tareita ¿Vale? Bien Vamos a hacer esa actividad Gracias. 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 ¿Listo? ¿Cuánto te dio? Arriba me dio 2.668. Espérate que se nos fue un momentico ahí la señal. Bueno, arriba me dijiste que te había dado cuánto? 2.668. ¿Listo? ¿Segura completamente con calculadora en mano? Sí, señor ¿2,600 qué? ¿2,668, sí? Sí, señor Y abajo me dio 2,482 Listo, y abajo 2,482 ¿Listo? Sí, señor ¿Listo, listo? Bueno ¿Simplificaste ya? ¿Cómo? No, listo, vamos a... ¿Ya simplificaste? No sé ya Dailin, te están llamando Listo, vamos a simplificar ¿Listo? Simplificamos Y Para concluir, ¿listo? Profe, si no estoy mal Arriba en el 2,668 La simplificación de ese es 1,334 34 Y abajo 1,241 Sí, y de ahí no se puede simplificar más Debo ya Ah, no Listo Vamos a hacerlo todos acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por allá? Le refundieron el cuaderno a la compañera Listo Entonces ¿Simplificado cuánto nos da? ¿Arriba? ¿Cuánto me dio arriba da simplificado? 1,334 1,334 1,334 1,334 ¿Y abajo? 1,241 1,241 1,241 Listo ¿Y no se puede dividir más? No, señor No Ni por 3, ni por 5, ni por 10, ni nada Ni por 8 Listo, chicos Perfecto Muy bien ¿Fácil o difícil? Súper fácil Muy fácil Súper difícil Es que con un profesor como yo Eso me ha dicho Con un profesor como yo Estamos es volando No hay más Esa es la tarea No hay más que hacerle Don Modesto, ¿no? Listo No, pero pues De por sí, digamos que Yo me caracterizo por explicar bien O pues me parece que explico muy bien Listo Mucha tarea Entonces La actividad No, pero pues No, ese es el calentamiento Mucha tarea, profe No, este es el calentamiento Como decía el compañero Este es el calentamiento de la tarea Esta es la actividad Vea, ni siquiera dice Esta es la actividad Esto es el calentamiento Esto es el abrebocas Esto es el abrebocas Esto es el abrebocas Esto es solamente Como el aperitivo No, mentira No, profe Si nada más Es un calentamiento ¿Cómo sería la tarea? Ah, haber dicho Ni ustedes quieren preguntar Créanme que no quieren saberlo Es como nos vemos cada ocho días Eso también Como nos vemos cada ocho días Haciendo una tarea Tienes cosas así Claro Imagínense si es para Tienen una semana para hacer eso Y esto ya lo divido Entonces ¿Qué te da? Listo Resolver las siguientes operaciones De fracciones De multiplicación Y división de fracciones Y simplificar el resultado Fácil Listo Son solamente Diez de multiplicación Y ocho de división Listo Esa es la rey Y ya se las voy a subir a la plataforma Listo chicos Listo profe Que estén muy bien Ya están en descanso Ya pueden ir a su descanso Gracias por la atención En la clase Mucho en el grupo Listo chicos Que estén muy bien Chao 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 Que tengan un buen fin de semana Chao Chao Chao